Mi padre ya encontró su felicidad y no me necesita. Te estás en un error. ¿Baldomero te quiere por sobre todas las cosas? Lo sé. Pero no debo ser un obstáculo entre él y Carmelina. ¡Mírelo! ¡Allá va don Tobías! ¡Mire cómo se cae y se levanta! ¡No lleva a mi desgracia! ¡Papiasos, otra vez! Válgame Dios, esperar tanto para encontrar esto. ¡A ver! ¡Ya! A ver, corre, alcánzalo, ándale. ¡Tobías! 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 ¡Espérese, Tobías! ¿Qué le pasó, don Tobías? No, no se la des, no se la des. ¿Tú eres Tobías? ¡Levántate! ¡A mi casa no voy! ¡Mi mujer me pega! No, hombre, no, no te voy a llevar con tu mujer. Pero levántate. ¿Dónde está tu carreta? ¿A poco me la robaron? ¡Todos son unos desgraciados! ¡Abusan de mi debilidad! Yo soy tu amigo, Tobías. Mira, me urge ir a la hacienda del mortero. ¿A dónde? A la hacienda del mortero. Me dicen que tú la conoces. ¡Uy, qué bárbaro! Eso está bien, lejotes. Aunque esté en el fin del mundo, necesito ir. Te voy a pagar bien. ¿Trae dinero? Todo el que quieras. Ah, enséñamelo. ¡Sí, don Tobías! ¡El patrón paga re bien! Entonces, mañana a la una de la tarde. ¿Qué mañana ni qué nada? Ahorita mismo. ¡Levántate, Atalí! No, no, Atalí, es que estoy un poquito chispado. Eso yo te lo voy a quitar fácil. Ay, mamita linda. ¡Aquí sí, capatrón! A ver, llévame, ándale, bambina. Tú vete para acá. ¡A dónde me llevo! ¡No, no, no! ¡A dónde me llevo! Ya estoy lista. Pero, hija, vamos de pesca, no de excursión. ¿A dónde llevas esta maleta? Rápido, don Jorge, no quiero que mi papá despierte. Ay, pero Alondra, tú tienes que entender. En el camino lo explico. Está bien, está bien. ¡Manuel, vámonos! ¡Sí, señor! ¿Por qué me estoy echando tanta agua? ¡Me voy a ahogar! ¡Me voy a ahogar! Te vas a ahogar, ni que te vas a ahogar. Si se te baja la borrachera, condenado. Me van a la pulmonía. Ya, 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 por favor. Ya, ya. A ver. Ya, ya, ya. Mira, chamaco. Vete a casa de este y dile a su vieja que te dé una camisa para que se cambie. ¡Ay, señor, no te arrojé! ¡Ándale! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Quieto, quieto, que todavía no acabo, hombre! ¿Entonces por qué? ¿Quién es usted, desgraciado? ¡Me la va a pagar! ¡Ahora verá! No entiendo por qué regresas a San Miguel. Mi padre ya encontró su felicidad y no me necesita. Estás en un error. Baldomero te quiere por sobre todas las cosas. Lo sé. Pero no debo ser un obstáculo entre él y Carmelina. Te hubieras despedido. Gracias. Sería más doloroso para los dos. Le dejé una carta. Tiene que comprender que nuestras vidas marcan otros caminos. Te vas a meter en la boca de lobo, hija. La hermana de Baldomero es una mujer muy especial. ¿Cómo van? ¿Bien, señor? Especial no. Ella es mala. Pero no regresaré con ella. ¿Por qué no te vas a mi casa? Mi mujer y mis hijas se entenderán. Quizá más adelante. Por ahora necesito encontrar la comprensión de una buena amiga. ¿Tienes alguna? Sí. Una gran señora por la que siento un cariño muy especial. ¿Quién es? Cuando usted regrese la conocerá. Es que yo me quedaré aquí hasta que tu padre y Carmelina se casen. ¡Listo, patrón! ¡Vámonos! Me pareció muy bien. No lo dejes sola. Y dígale... Dígale que me fui contenta siendo votos por su felicidad. No me gusta. Tendré que hacerlo. Bueno, entonces, ¿me vas a llevar o no? No. Ya te dije que te voy a pagar bien, Tobías. Ni para el doctor me va a alcanzar. El agua no le hace daño a nadie. A ver, yo te ayudo, chaman. Tú necesitabas un baño. Ándale. Se me empriaron hasta los huesos. Me va a dar mal de zambito. Me va a dar mal de zambito, pero en el hígado. Si sigues emborrachándote así. Ya no quiero platicar contigo, ¿eh? ¿Dónde está la mula? Filomena no está acostumbrada a trabajar tan temprano. No va a querer caminar. Yo voy a llevar las riendas. Vas a ver si camina o no camina. Pues a ver si puede. Pero no creo que pueda, patrón. A ver. Te voy a dar el triple. Bueno. Quizás así sí se anime a caminar. Es que mi Filomena es preciosa. Recuérdate, hija. El camino a hoy hielos es bastante largo. Y tú vienes muy cansada. No, don Jorge. Deseo ver los árboles. Admirar el río. Escuchar el canto de los pájaros. Eso me trae recuerdos increíbles. Cualquiera diría que has vivido en el monte. Sí. Viví en el monte cuando estuve perdida. Después de caer al río con todo mi caballo. Y será arrastrada por la corriente. Ay, qué imaginación la tuya. ¿Me quieres decir quién te rescató del lobo feroz? Fue el lobo el que me rescató de mi eterna soledad. Durante esos días, viví en la gloria, en el cielo. Fue daña de los árboles, de todo lo bello que existe. Me supongo que la historia que me estás contando es con la que le platicaste a tu papa, ¿no? Es la misma. En el monte descubrí lo más hermoso que alguien puede encontrar. Un amor sin límites. Un amor verdadero que se entrega, sin trabas, sin cadenas. El amor es muy difícil, hija, no te entiendo. Le haré al cielo. Porque el cielo soy yo. Pues lo dicho, cada vez sintiendo el veloz. No me da caso. Me gusta decir cosas sin sentido. ¿Qué es eso que dice? ¿Qué no podrá ir más rápido tu mula? Nada más que se le caliente las zancas, agarra su trote. Espérese tantito. ¿Conoces la hacienda del mortero, verdad? ¿Eh? ¿Que sí conoces la hacienda del mortero, hombre? Sí, a veces llevo gente para allá. Hace poco llevé una señorita. ¿Una señorita? ¿Cómo era? Como todas las catrines, bonita y bien vestida. ¿Te dijo cómo se llamaba o qué iba a hacer en la hacienda? Ni siquiera habló. Yo creo que venía retecansada. Como si hubiera llorado. Era ella. Era mi silla. Mira otra. Por el camino viene otra carreta.